Decir espera es un crimen Decir mañana es igual que matar Ayer de nada no sirve Las cicatrices no ayudan a andar Solo morir, permanecer Como la más inutable razón Vivir es un accidente Un ejercicio de gozo y dolor Que no, que no Que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso De paso, de paso ¿Quién pone reglas al fuego? Se engaña si dice que es jugador Lo que le mueve es el miedo De que se sepa Que nunca jugó La ciencia es una estrategia Es una forma de atar la verdad Que es algo más que materia Pues el misterio Se oculta detrás Que no, que no Que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso De paso, de paso De paso Hay demasiados profetas Profesionales de la libertad Que hacen del aire bandera Pretexto inútil Pretexto inútil Para respirar En una noche infinita Que va meciendo este gran atavoz Donde olvidamos que el día Solo es un punto Un punto Un punto de luz Que no, que no Que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso De paso, de paso De paso De paso